Este es más fácil, ¿vale? Porque la matriz implicada es de 2 por 2. Entonces todas las operaciones son mucho más cortas. Dice, demuestra que a cuadrado más 2a es igual a i. ¿Vale? ¿Cómo demuestro eso? Pues operando. No tengo más. Esto, esto. Una ecuación matricial o una inversa o calcular el valor de lambda para que no tenga inversa. 3. Pero ¿Por qué no os centréis en lo que estamos haciendo ahora? Focus. Está bien. Es y, ¿vale? Es la matriz de identidad. Pero lo estoy haciendo yo y lo tienen que hacer ustedes. Aquí tengo luces de bohemia. Vamos a ver. Gracias. ¿Ya? Ahora me preguntan, demuestra que ha elevado a menos 1 y ahí es donde yo. Pero que lo tiene que aceptar o no, tiene que copiar y llevarlo que tarda menos. ¿Cómo se hace la inversa de una matriz de 2 por 2? Que no lo hemos hecho. Lo mismo. Porque me dice que demuestra que la inversa... Igual, igual. A más 2. Entonces, ¿cómo hago la inversa? Pues hago el determinante, que es menos 1. Y aquí tarda mucho menos porque aquí es... Tacho este me queda menos 1. Tacho este me queda 2. Tacho este me queda 1. Tacho este me queda menos 1. ¿Y a cuál le tengo que cambiar signo? Determinante. Matriz de adjunto. Tacho esta y esta me queda menos 1. Menos 1. Ahora la matriz da junto. Tacho esta y esta me queda menos 1. ¿Vale? Tacho esta y esta me queda 2. Tacho esta y esta me queda 1. Tacho esta y esta me queda menos 1. Y ahora, ¿y ahora a cuál le tengo que cambiar signo? Claro, yo he dicho la señal de la Santa Cruz. Pero la realidad es que tú tienes que buscar el número de fila y columna que sea impar. Es decir, tú sumas aquí 1 más 1, te da par. No se cambie de signo. Y te da 1 más 2, que te da 3, que es impar. Aquí sí se cambie de signo. 2 más 1, fila más columna. 3 es impar, sí se cambie de signo. Y 2 más 2, 4 par, no se cambie de signo. Y ahora, ¿qué hago? La traspuesta. Sería menos 1 menos 2, menos 1 menos 1. Y la divido entre determinante, que es menos 1. Que da 1, 1, 2, 1. Esa es la inversa. Determinante, matriz da junto. Traspuesta, dividiendo entre determinante. Y ahora hago esta es la inversa. Lo podéis comprobar. Multiplicáis esta por esta, da 1, 0, 0, 1. Y ahora hay que hacer A más 2I, que sería. Y 2I es, 2, 0, 0, 2. ¿Vale? Entonces queda, menos 1 más 2, 1. 1 más 0, 1. 2 más 0, 2. Y menos 1 más 2, 1. Efectivamente, esta es igual a esta. ¡Ole! Y el que viene ahora es más divertido todavía. Pero es todo operar, operar y operar y operar y operar. Entonces, otra cosa que va a caer, inversa una matriz de 2 por 2, inversa una matriz de 3 por 3. Operar, operar, operar. Y el siguiente es operar. Hay una cosa que no os van a pedir con las matrices de 3 por 3, que sí os la van a pedir con las matrices de 2 por 2. ¿Borro? ¿Qué es esto? Dicen, calcula la matriz X tal que A cuadrado más XA más 5A igual a 4I. ¿Estáis locos o no estáis locos? ¿Cómo podemos hacer eso? Podemos hacerlo, ya que tenemos la inversa de A, podemos despejar la X. Y podemos decir, podemos. Podemos hacerlo así. ¿Eh, Pablo Iglesias? Podemos. Puedo hacerlo así. ¿Y cómo despejo la X? Pues la X sería esto. Por la inversa de A que ya la he calculado antes. Me sale más económico. Así es como lo hacemos la ingeniera. Otra persona podría hacer todo esto. Podría hacer. A por A. Más X por A. Y AX llamarle ABCD. Y despejar ABCD. Yo creo que es mucho más práctico hacer esto. Pero es mi opinión. Si esto ya te sale ABCD, lo tengo que multiplicar y hacer un malo despejar. La cara es que mire acá. Está quedando. Bueno. Que ya lo voy a hacer así. 4I. Menos A cuadrado. Menos 5A. ¿Cómo es menos 5A? 5 por esto. Ya lo que quedaría aquí. Menos 5. O sea. Igual a 4I. Pero así no lo voy a hacer. La cara es loco porque eso es una locura. No, no te has dado cuenta no. Como está ahí con el zárvame de luce. Me estoy enterando de todo. No, yo no pego la oreja. Yo excuso. Esto es 3. Sálvame. Por favor. Sálvame. 4 menos 3, 1. 0 menos menos 2, 2. 0 menos menos 4, 4. 4 menos 3, 1. Estos son los ejercicios que... Yo no sé. Sí, aprueba y eso. ¿Para qué sirve? Y ahora esto hay que multiplicarlo por la inversa. Que no lo he hecho. La inversa como era. Que la he borrado. Sálvame. ¿Para la inversa? Mira tú la cerceño. Sería 6 por una 6. Una 6, 0. Tres. ¡Hala! ¡Ajui! Y al que queda, que me gusta.